La artista cruceña de trap, María Lucía Aramayo, mejor conocida como Bachi, sufrió un accidente donde cuenta en el podcast Ya no somos nenes de María René Áñez, que entró a quirófano y despertó 40 días después en una sala de terapia intensiva en Argentina. O sea, entraste a quirófano, te dijeron que iba a ser una hora y te despertaste 40 días después. Entré sin miedo y esa hora se terminó en 40 días, que desperté en Buenos Aires. Y me enteré ahí recién de todo lo que me había pasado porque todo se complicó estando en quirófano. ¿Qué pasó estando ahí? Fue como que las ampollas que tenía acá me las drenaban y salían en las piernas. Y me drenaban las de las piernas y volvían las de acá y así exclusivamente pensaron que tenía un síndrome, que gracias a Dios no. Y nada, y ahí me llevaron a Argentina. La verdad es que yo no estaba despierta en esos momentos, entonces no sé muy bien todo lo que habrá pasado en mi familia, pero me desperté estando allá y enterándome de todo lo que había pasado.